El fecha de los únicos, de tu vida y tu voluntad. El fecha de los únicos, de tu vida y tu voluntad. Bueno, acá estamos en Casa del Señor, grabando una fantasía que tiene esperanza sobre un posible casamiento entre Padre Tomás y Esperanza. ¿Por qué no estoy de monja y estoy de novia? Es la pregunta. Resulta que Esperanza, que es muy fantasiosa, sueña con cómo sería casarse con Tomás, no con el Padre Tomás, con Tomás, si él no fuera cura. En este capítulo nos vienen a visitar unos novios que quieren usar nuestra parroquia, nuestra iglesia, nuestra capilla, para casarse. Los va a casar el Padre Tomás y resulta que esa novia no está segura y a Esperanza el tema le pega, pero grosso. Y en todo eso que está pensando, imagina este gran sueño que es estar casándose con Tomás. Y bueno, algún día puede llegar a ser la verdad. Por ahora es solo un sueño. Estás tapada ahí. Eso, ahí, ahí. ¿Vos estás todo el tiempo hasta el piso? No, no. No se quiten hacia adelante. O sea, miren el patrón y la patrón y la patrón. De ahí está muy bien ahí. ¡Ando, Jesús! ¡Ando! En la vida real no es algo que sea como prioridad, para nada. No soy muy Susanita con el tema casamiento. Si un día tenemos ganas de casarnos con mi novio, sucederá. Pero no es algo que lo tengo planeado para nada. De hecho, esto es muy incómodo, chicas, disculpenme. ¿Me lo ando pisando? Soy un gaucho, estoy así todo el día. En caso de casarme no usaría jamás un vestido así. Esto queda de archivo. Si me llegan a ver un vestido así, me lo paso. No me lo paso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!